Luego de seis meses en el Itagüí de Colombia, Diego Cabrera retornó a Santa Cruz. En la Sudamericana estuvimos tratando de seguir adelante, pero bueno, ustedes saben que nosotros estamos por el tema de las lesiones, tenemos que tratar de cuidarnos mucho, pero el fútbol es así. Diego tuvo un buen inicio, pero debido a las lesiones que le impidieron jugar, decidió rescindir contrato, ya que su vinculación era hasta junio del próximo año. Bueno, rescindimos contrato, así que bueno, te vuelvo a repetir, porque nosotros estamos para tratar de que las cosas o el extranjero está para siempre sobresalir más que el local, ¿no? De todas formas, Cabrera calificó de bueno este año. En este año jugué, bueno, una Libertadores con San José, jugué una Sudamericana, y me parece pues maravilloso, ¿no? Para mí, tratar de jugar dos torneos internacionales en un año. Manifestó que tiene posibilidades de volver al fútbol colombiano. Tengo tres posibilidades para volver, tengo unas posibilidades para estar por acá también.